A menudo la gente me pregunta, Víctor, ¿qué hay que hacer para solucionar los problemas del país? Y yo siempre contesto la verdad, les digo, ni idea, yo no goberné nunca. Pero, ¿por qué no me das tu voto? Y vamos viendo. Y vamos viendo, me mata. Tu bronca merece alguien que la alimente en los medios todos los días. Y ahí estaré, militando la nada, gritando adjetivos, diciendo que todo está mal, faltando a mis sesiones por no perderme un solo móvil de noticiero. Porque sé lo que te gusta, porque sé que estás convencido, que mostrarse más indignado es parecer más comprometido. Para luchar contra la gente mal, es necesario que estemos unidos todos los que nos sentimos gente bien. No hace falta que creas en nada, con que estés recaliente, a mí me basta y me sobra. Soy Víctor Lapudre, acompáñame con tu voto y vamos viendo. Listo 840, Víctor Lapudre, Frepuffe, frente por un puesto federal. ¡Muy bien! ¡Gracias!